Hola a todos los amantes del coleccionismo, en especial a los amantes del cine. Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Virginia Alonso y aquí en este espacio hablamos de mis pasiones, el coleccionismo, los objetos antiguos y visitar sitios que cuentan historias. Hoy hablaremos de la película Mar Adentro. Es una película del año 2004. Dura 125 minutos. Es un drama del director Alejandro Amenábar y en el reparto tenemos como actores principales a Javier Bardem y Belén Rueda. Mientras le voy contando la sinóxido de esta película, les iré mostrando la guía publicitaria original del estreno. Está a la 20 en el portal de Todocolección por el usuario Benivir. Abajo en la descripción les dejaré el enlace. Ramón lleva casi 30 años postrado en una cama, al cuidado de su familia. Su única ventana al mundo es la de su habitación junto al mar, por el que tanto viajó y donde sufrió el accidente que interrumpió su juventud. Desde entonces, su único deseo es terminar con su vida dignamente. La llegada de dos mujeres alterará su mundo. Julia, la abogada que quiera apoyar su lucha, y Rosa, una vecina del pueblo que intentará convencerle de que vivir merece la pena. La luminosa personalidad de Ramón termina por cautivar a ambas, que tendrán que cuestionar como nunca antes los principios que rigen sus vidas. Él sabe que sólo la persona que de verdad le ame será la que le ayude a realizar su último viaje. La película transcurre con un guión afable y de cada fotograma se puede sacar una fotografía idílica, por los paisajes tan bellos y melancólicos que ofrece la zona de Galicia. Mar adentro fue la gran triunfadora de los premios Goya del año 2004, que se llevó 14 premios, de los 15 a los que estaba denominada. También el Oscar y el Globo de Oro a Mejor Película de Habla No Inglesa, entre otras premiaciones. Esta película hizo reabrir el debate de si debería permitirse la eutanasia. Si no me equivoco, fue el caso que más impactó a la sociedad española de los 90, ya que por primera vez un hombre, en estado de inmovilidad permanente, reclamaba que lo dejaran morir. Que era su derecho, su decisión. Tras varios juicios, luchas y causando una gran controversia, no consiguió legalmente esta petición y lo tuvo que hacer de manera ilegal. Mar adentro es una película española biográfica dramática del año 2004, coescrita y dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada por Javier Bardén, Vilén Rueda y Lola Dueñas. Se trata de una versión de Condenado a morir de 2001 y está basada en la historia real de Ramón San Pedro, un escritor y ex marino quien queda tetrapléjico tras un accidente ocurrido durante su juventud y permanece postrado en una cama durante casi 30 años, situación por la que desea morir mediante la aplicación de la eutanasia. La película relata la lucha de San Pedro para lograr que la ley reconozca su derecho a morir. La historia de Ramón San Pedro tuvo una importante repercusión en España y renovó el controvertido debate sobre la eutanasia. Espero les haya resultado interesante este vídeo. Si es así, ponganme un like. Si desean ver más vídeos como este, suscríbanse a mi canal y déjenmelo saber en los comentarios. Muchas gracias. Gracias.